de la ciudad de Bogotá. Y más tarde, la número 29 va a reforzar los nublados en la península de Yucatán y en los estados del sureste. Seguimos recibiendo, sí, humedad un poco más cada día, humedad del Golfo de México que llega a todo el oriente de la República Mexicana, del mar Caribe hacia la península de Yucatán y del Pacífico, ve usted, toda la zona occidental de la República Mexicana bajo condiciones de nublados con precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Entonces, esta situación corre desde lo que es Sonora hasta Nayarit y de aquí de Nayarit hasta el estado de Chiapas. Bien, y las temperaturas se mantienen en potencial realmente elevado de valores y esta situación le podemos a usted destacar lo siguiente. Allá en lo que es el noroeste de la República Mexicana, ve usted, temperaturas que podemos empezar a platicar de 36 grados en Hermosillo, 34 en La Paz, 31 en Chihuahua, 36 en Ciudad Juárez. Quiere decir que el noroeste, a pesar de que sí esperaremos algunos aguaceros hacia la tarde, la noche, antes de ellos, tenemos temperaturas realmente muy, pero muy elevadas en toda esta región de la República Mexicana. El norte y el noreste, cálido a caluroso, incluso en algunos puntos hasta muy caluroso. La mesa del norte en su región, mesa del centro en su región norte, con temperaturas que pueden llegar a la escala de cálido, con aumento de nubosidad por la tarde y algunas precipitaciones. Tenemos hacia el occidente, ve usted, temperaturas calurosas hacia el centro del país, cálidos los varones de temperatura para el centro, algunas precipitaciones hacia la tarde y la noche. Hacia el sur, 32 hasta 35 grados la temperatura máxima en el puerto de Acapulco. Tenemos en Cihuatanejo, 34 en la bella Juernabaca, 28, 30 grados de temperatura máxima. Sí, algunas precipitaciones en toda esta gran región de la República Mexicana, que es el sur de la mesa del centro y el sur de la República Mexicana, con actividad eléctrica. El sureste, precipitaciones que se pueden llegar a hacer de fuertes a muy fuertes. Las temperaturas en la escala de caluroso a muy caluroso, al igual que en la península de Yucatán. Y la península de Yucatán, aunque la humedad está registrándose principalmente hacia la tarde y la noche, con nublados y algunas precipitaciones muy aisladas, para las próximas 24 o 36 horas se va a incrementar la nubosidad por la cercanía de la nueva onda tropical, que va a tener sus efectos sobre la península de Yucatán y con estos valores de temperatura realmente muy elevados. Para la Ciudad de México, este martes, miércoles y jueves, seguimos esperando mañanas muy, pero muy soleadas. Temperatura máxima que puede alcanzar hasta los 25 grados, la mínima de 13 a 14. Ya le decía, muy soleada la mañana para la Ciudad de México. Por la tarde se incrementa la nubosidad y, desde luego, seguiremos esperando precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes las precipitaciones aquí en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a ustedes, el Servicio Meteorológico Nacional.